Cristiano, Disco, va a llegar Marcelo, toca de primeros con la cabeza, interviene también Toni Kroos de nuevo para Marcelo que tiene espacio, el centro, atentos a Cristiano, balón al larguero, Benzema, gol, gol, del Real Madrid, marcó Benzema, su segundo gol en la liga, la estrella anteriormente Cristiano Ronaldo, en el larguero le vemos sonreír, también a Karim Benzema, que te ha parecido Cristiano, el abrazo, gran remate de Cristiano Ronaldo, un centro largo de Marcelo, va forzado, se eleva por encima de Diego González y hace un gran remate, un remate difícil, complicado, está muy atento Karim Benzema para adelantarse a Luis Hernández en ese rechace, y poner el primero en el marcador, ya lo estábamos diciendo, que el Real Madrid había salido fuerte, había salido bien, y bueno, en la tercera ocasión que ha tenido, pues acaba de materializar el gol. Muy de acuerdo Rubén, ahí la dificultad, el remate de Cristiano, era en carrera, con la cabeza. Además, para mí lo más complicado es el salto, él salta antes, se mantiene un poquito en el aire, para justamente, cuando jugaba a defender era Cristiano Ronaldo y estaba muy arriba. Atentos al robo de balón, la tiene el Rolán, ¡gol! ¡Gol! El despiste lo aprovecha Diego Rolán en el minuto 17 para 18 de la primera parte, reacciona el Málaga, ahí tenéis a los aficionados del Málaga, tercer gol en la liga. Del ex del Burdeos, el uruguayo Diego Rolán, que celebra mirando al suelo, el gol del empate, error ahí de Toni Kroos, como lo aprovecha Keiko para meter el centro, y que bien amortigua para disparar sobre la marcha a Rolán, empata el Málaga. Sí, aprieta la salida de balón, Toni Kroos comete un error en esa salida de juego, intenta buscar a Varane, que Varane busca otro movimiento. Lo aprovecha Keiko para poner un grandísimo centro, en el que está la defensa totalmente descuidada, ¿no? Ahí vemos Vallejo, no tiene la marca, Casemiro que llega tarde también, controla muy bien con el pecho, y la definición es tremenda, ¿no? La definición es muy buena, Kiko Casilla, mira que la roza con el pie, pero no le da tiempo a poder desviarlo, y empata en el marcador, ¿no? Bien por el Málaga, en esa presión adelantada, arriba pues, ese puede ser... ¡Casemiro! Gol de Casemiro, para el Real Madrid, rematando con la cabeza, esa salida del correr, es el tercer gol para el brasileño, vuelve a ponerse por delante, el Real Madrid con el testagazo de Casemiro, en Chabartín, Real Madrid 2, Málaga 1. Bueno, pues nada, tres minutos, esto está siendo un partido que están ocurriendo cosas, ¿no? Está siendo un partido bastante vistoso para el aficionado, aquí Casemiro entra totalmente solo desde atrás, con la oportunidad de poder definir con tranquilidad, ha rematado con mucha potencia, ahí lo vemos, ¿no? Roberto lo ve, Roberto intenta desviar, pero entre el remate que ha sido fuerte y la entrada de cómo ha entrado desde atrás en carrera, aquí vemos cómo se queja Roberto normal, ¿no? Totalmente solo, sin ningún tipo de mal. Huelen does get it, Keiko back to Adalberto, but his touch fails, poorly cleared by Varane, Keiko in the middle of the park, Jordi Castro, oh, bounces it past Keiko, and Málaga has tied it! Jordi, the second for Málaga, who had not scored all season long away from home. Real Madrid with Cristiano Ronaldo stepping to the spot. One goal on the season, Roberto in his way, he denies, the rebound buried though! So from the run of play, off the rebound, the gorilla finally off the back. I will strike you by the ground our universe from Saturday onwards. We are off the start of theВts tonight, where because what it struck great viel drought, and we're going home with athletics on the show every